Primero compartirles que son determinaciones que vienen desde el Poder Legislativo, desde el propio Congreso y de ahí se giran las instrucciones, los oficios necesarios hacia los municipios del interior del Estado. ¿Qué les debo de compartir? Y siendo también muy empático con los ciudadanos y por supuesto con las casas aseguradoras. Si pudiera convertirse en un sueño para todos los duranguenses, porque ustedes han visto que hemos sido testigos de ello, que incluso hay muchos deudos, familias, que a raíz de un accidente automovilístico pues se viene completamente el desastre o la catástrofe a las casas de los ciudadanos de Durango y esto pudo haber sido evitado si hubiéramos contado con algún tipo de aseguradora, con alguna póliza de algún seguro, incluso exclusivamente hasta poder hablar de los daños a terceros, que es a lo que máximo pudiera aspirar esta indicación del Congreso. ¿Qué les puedo yo garantizar? Que al día de hoy ningún ciudadano de Durango ha sido infraccionado por este sentido. Creo que hay muchas más materias en las que podemos aportarle a la educación vial y estas medidas definitivamente sí son empáticas, pero también impactan en el bolsillo de los ciudadanos y en eso no podemos mentir, pero para mí, para un servidor, yo estaría completamente a favor de un día poder soñar en que todos los duranguenses podamos tener acceso a una póliza de seguro y garantizar y salvaguardar a veces los intereses patrimoniales de nuestros hijos, de nuestras familias y pues el más terrible de estos escenarios es cuando hay decesos o cuando se pierden vidas a raíz de un accidente de tránsito y que con una muerte no terminan las responsabilidades civiles. Todavía siguen muchos tipos de responsabilidades en las materias de los daños patrimoniales a los que hayamos sufrido en lo particular y sufrido los terceros en este sentido. Yo creo que hay muchas cosas que explorar. Tendremos nosotros como municipio y como Estado cómo incentivar a que en verdad los ciudadanos crean en tener una póliza de seguro, por qué los beneficios, cómo socializarlo, cómo comunicarlo y en verdad que las personas puedan decir oye sí, sí puede ser muy interesante tener una póliza de seguro, pero jamás